Bueno, hablamos con Marta e Irene, porque ella nos tiene mucho que contar y sobre todo ya sabéis que las redes son importantísimas y para difundir también Marbella a través de ellas, y hacen una cosa muy bonita que también traer a gente, influencer, que den también a Marbella más bombo y platillo de que ya tienen, ¿no Marta? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nosotros organizamos aquí en Puente Romano un weekend al mes que consiste en invitar a un grupo de influencers a cambio de que suban contenido, les hacemos un itinerario que consiste en desayunos, almuerzos, comidas y cenas, también tenemos varias actividades, yoga, pilates, por las noches también hacemos fiesta, los fines de semana, y bueno, siempre viene gente de toda España, también de fuera de España, gente internacional, y bueno, estamos aquí este fin de semana de jueves a domingo. Nosotros tenemos muchísimos seguidores, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Marta e Irene. Bueno, en mi caso tampoco tantos, tengo como 103.000. Está muy bien, está muy bien. Está bien. ¿Y cómo ves Marbella, cómo ves Puente Romano, la Cuesta del Sol? Pues bueno, para mí Puente Romano es el place to be, o sea, es el mejor sitio para estar en Marbella, porque dentro del complejo tienes como mil restaurantes, un montón de cosas que hacer, y Marbella me encanta, porque da igual, la época del año que sea, que siempre tienes algo que hacer, da igual que sea verano, invierno, siempre hay gente, bueno, mirar ahora, estamos en enero, y está lleno de gente, da igual que llueve, da igual. Claro, yo he conocido muchas influencias que también tiene mucha gente a sus espaldas, ¿no? De que trabajando con vosotros, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tiene mucha gente... En mi caso no, porque yo no me dedico en sí a las redes sociales, pero bueno, sí que trabajo con influencers, y bueno, mi amiga u otras influencers sí que tienen detrás un equipo enorme de, bueno, de todo tipo de ayuda que les proporcionan, y bueno, aquí tenemos a Irene, que ella es modelo, también es influencer. Buenísima, Irene, una belleza. Muy amable, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues bueno, yo estoy aquí por primera vez, disfrutando esta experiencia que me han invitado, como influencer y modelo, y la verdad, todas las actividades, como está todo perfectamente organizado, la verdad, se disfruta mucho. La verdad, estoy muy agradecida a la cadena Nobu y Punta Romano por invitarme. Tenemos pues, actividades de almuerzo, actividades físicas como pilates, gimnasio, tratamientos, y la verdad que cualquier, como ha dicho Marta, en cualquier época del año que vengas a Marbella, puedes disfrutar, parece que hay un microclima, siempre hay gente, es una temperatura perfecta, y bueno, la verdad, pues, disfrutando de lo mejor de lo mejor, en el mejor sitio y con la mejor gente. Nadia nos ha dicho, ¿qué plan para un fin de semana aquí en Marbella, la Costa del Sol, no? Venirse aquí a Punta Romano y disfrutar de todo, ¿no? Gastronomía, moda, moda, de moda... Aquí puedes venir y no salir de aquí en todo el fin de semana. Lo mejor de Marbella es esta zona, la zona de Punta Romano, tienes los mejores restaurantes, las mejores pistas de tenis, los mejores chiringuitos, puedes estar aquí y realmente no tener que salir, que disfrutas de todo. Así que, bueno, pues, la verdad, es el mejor weekend que se puede tener. Genial, hablamos un poquito de la moda, que ya me he quedado yo un poquito ahí ya, que quiero yo estar ahí un poquito al día, ahí con nuestros telespectadores. Bueno, yo soy modelo, también soy influencer, aunque realmente no es mi principal trabajo, ahora mismo ya, pues, lo hago más como tema hobby, pero bueno, sí, pues, me he dedicado mucho al tema fotografía de moda, certámenes de belleza, y la verdad, es un mundo entretenido, es sacrificado, pero, pero bueno, también te abre, te abre puertas a conocer mucha gente, a disfrutar de mucho tipo de eventos, como es el caso. Y bueno, por ejemplo, un consejo para cuando llevemos, por ejemplo, aunque sea un vaquero o una ropa desenfadada, para que quede bien, que quedamos glamurosa con cualquier trapito. Irene, quiero... La verdad, es la actitud, como, con lo que lo lleves. Puedes llevar lo que sea, pero depende de la persona y depende de su carácter. Si lo llevas con estilo, como dicen, puedes llevar una flor en la cabeza. Bueno, ya veremos los artículos vuestros, ¿dónde hay que seguiros para ver vuestros artículos? El mío es Marta HS y el de ella... Bueno, pues ya os seguimos, y veremos las cositas de Marbella que ponéis tan interesante. Puedes seguir pasándolo bien en este fin de semana en Marbella, Puente Romano. Gracias, chicas.